Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando se trata de interactuar con mujeres, es fundamental tener en cuenta ciertas pautas para garantizar que la comunicación y las relaciones sean respetuosas, equitativas y saludables. Es crucial reconocer la importancia de abordar las interacciones desde una perspectiva de igualdad de género, donde se valore y respete la autonomía, la dignidad y la voz de cada mujer. Estas pautas no solo promueven relaciones más sólidas y satisfactorias, sino que también contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas. Existen ciertas cosas que no debes hacer con las mujeres. Si lo que buscas es una respuesta positiva de ellas o una relación estable. Toma nota de lo siguiente. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No las infantilices. Evita tratar a las mujeres como si fueran menos capaces o inteligentes que los hombres. Reconoce y valora su autonomía, habilidades y capacidades individuales. Evita hacer comentarios con descendientes o adoptar un tono paternalista al interactuar con ellas. En lugar de asumir que necesitan tu ayuda o dirección constante, permíteles tomar sus propias decisiones y aprender de sus propias experiencias. Fomenta un ambiente en el que las mujeres se sientan empoderadas y respetadas por sus contribuciones y logros, tanto en el ámbito personal como profesional. Recuerda que la igualdad de género implica tratar a todos con igual respeto y dignidad, independientemente de su género. 2. No las idealices. Evita idealizar o romantizar a las mujeres y no las pongas en un pedestal inalcanzable. Reconoce y valora sus cualidades y logros, pero trata de mantener una perspectiva realista y equilibrada. En lugar de colocarlas en un estatus elevado e irreal, valora sus fortalezas y contribuciones de manera genuina y tangible. Reconoce que las mujeres son seres humanos completos y complejos, con sus propias virtudes y limitaciones, y respeta su individualidad y autonomía. En lugar de idolatrarlas, es importante tratarlas como iguales, ofreciendo apoyo y respeto mutuo en todas las interacciones. 3. No presiones para que cumpla con roles de género. Evita ejercer presión sobre las mujeres para que se ajusten a roles de género predefinidos. En lugar de imponer expectativas tradicionales sobre cómo deben comportarse o qué roles deben desempeñar, permite que las mujeres exploren y definan sus propios intereses, pasiones y contribuciones en la sociedad. 4. Reconoce y respeta la diversidad de experiencias y perspectivas de género, y fomenta un ambiente donde todas las personas, independientemente de su género, puedan expresarse libremente y perseguir sus metas y aspiraciones individuales. Al alentar la autenticidad y la autonomía, contribuyes a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa para todos. 4. No minimice sus experiencias. Reconoce y valida sus vivencias y emociones, incluso si no las comprendes completamente. Es crucial evitar minimizar o ignorar las preocupaciones y desafíos que enfrentan en su vida diaria, así como en contextos sociales, laborales o personales. 5. Practica la empatía al escuchar activamente y muestra un apoyo genuino hacia ellas. 6. Reconocer y respetar las expectativas individuales de las mujeres ayuda a construir relaciones más sólidas y comprensivas, promoviendo un entorno donde se sientan valoradas y comprendidas en su totalidad. Al hacerlo, contribuyes a crear un espacio donde todas las voces son escuchadas y respetadas, fomentando una cultura de inclusión y equidad de género. 5. No hagas comentarios inapropiados. Es fundamental ser consciente de tus palabras y evitar expresar comentarios que puedan resultar sexistas, discriminatorios o irrespetuosos hacia las mujeres. 6. Evita utilizar un lenguaje despectivo, sarcástico o condescendiente al dirigirte a ellas. 7. Reconoce la importancia de tratar a todas las personas con respeto y dignidad, independientemente de su género, apariencia u otras características. 8. Al evitar expresiones que puedan perpetuar estereotipos de género o causar daño, contribuyes a crear un ambiente más inclusivo y respetuoso para todas las personas, promoviendo así la igualdad y el respeto entre géneros. Es importante comprender que ciertas acciones y actitudes pueden perpetuar desigualdades de género y afectar negativamente la dignidad y el bienestar de las mujeres. 9. Al evitar comportamientos como la infantilización, la idealización, la presión para cumplir roles de género o la minimización de sus experiencias, estamos contribuyendo a crear un entorno más equitativo y respetuoso para todas las personas. 10. Reconocer y respetar la individualidad, autonomía y dignidad de las mujeres es esencial para fomentar relaciones saludables y constructivas, así como para promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. 10. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.